Para mitigar los efectos de la sequía, la Comisión Nacional Forestal orienta los programas de pago por servicios ambientales a acciones de captación de lluvia, conservación de suelo y potabilización de agua en comunidades rurales, entre otros, indicó el gerente estatal de la CONAFOR en el estado, Omar Garza Morales. Dijo que se cuentan con programas para la cosecha de agua. Estos consisten en la creación de surcos, bordos y zanjas para que el agua pueda ser captada y permanezca la humedad por más tiempo en caso de lluvia. Pues esas son obras adicionales como son obras de conservación y restauración de suelos, bordería en curvas a nivel, zanja trinchera, zanja a bordo manual, que estas aparte que nos ayudan a retener suelo, nos ayudan a captar la mayor humedad posible. En una precipitación fuerte lo que hace es que tienes muchas escorrentías o deslava el terreno, entonces con esto ayudamos a retener la mayor cantidad posible dentro del terreno donde estamos trabajando. Además de la limpieza de tanques de abrevaderos, que permite que las comunidades ejidales estén preparadas para recolectar el agua de la lluvia y tengan la posibilidad de hidratar a sus animales en las temporadas más cálidas. Mientras que la instalación de plantas tratadoras de agua y las implementaciones de líneas de conducción permiten tener este vital líquido a los habitantes de comunidades ejidales. Ejemplo de ello son las comunidades El Oso en Cuatro Ciénegas, Cuatro de Marzo en Parras de la Fuente y Héroes de Chapultepec en Torreón. Hay proyectos dentro del componente uno que sí vienen esas actividades, pero ahora sí que depende de las propuestas que recibamos por parte de los asesores técnicos y por los ejidos y comunidades. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Diana Martínez.